En el caso de Madrid, Ignacio y Pacheco, por ejemplo, esos jugadores, profes, ¿tienen opciones realmente de meterse en una lista? Sí, más Valerio porque Valerio es 2003, esta categoría es 2003-2004, eventualmente algún 2005 se puede meter ahí porque yo acostumbro a siempre tener a alguien del siguiente proceso para dejar ya alguna semilla, tal fue el caso cuando yo tuve la sub-17, andaba a Roberto Sorto con 14 años, ya pensando en la siguiente sub-17 y ahorita pues se vio el resultado, ya un joven con más experiencia, con más recorrido, ahora mismo en esta selección sub-20, por ejemplo tenemos a Jurgen García, el portero, Anfron y Cristatún, Ángel Viatoro de Lolancho, Sebastián Pacheco que son 2005, que ellos también son hábiles para la siguiente sub-20, entonces para nosotros es importante siempre dejar ya una semilla para el siguiente proceso. Y para lo que hablan ahí están pidiendo a Sorto para el Mundial, ¿qué les puede decir? Es un cipote que le tengo mucho cariño y como le digo, desde los 14 años lo tengo en la sub-17, ya pensando en la siguiente sub-17 y pues ahora es el capitán. No tiene posibilidades en esta sub-20 porque soy mucho de respetar los procesos, él ahorita psicológicamente tuvo mucha presión, era el capitán, estuvo en un torneo que fue muy apretado, ahora está jugando con Cachampion, está jugando en primera división, entonces a veces acelerar tanto estos procesos no va bien, y yo siempre les doy el caso de Ansu Fati, salió Ansu Fati, todo el mundo dijo el nuevo Messi, le dieron el 10 y no juega, pasa lesionado, juega 5 minutos, se vuelve a lesionar, es mucho estrés, obviamente son distintas los escenarios una presión como el Barcelona, pero al final son jóvenes, que tienen que ir de a poco, que tienen que ir de a poco y ya va a llegar su momento, entonces mi mensaje es, por ejemplo, para jugadores como Sorto, ya va a llegar su momento de ser protagonista y de defender la H de la Sub-20.